¿Qué tal? ¿Cómo están, amigas y amigos? Ya estamos en un episodio más de 10% de Propinio Urbano. En esta ocasión estamos en un lugar histórico que no se lo pueden perder. Vamos a tener actividades únicas. Como pueden ver atrás de mí, vamos a tener globos, motos, comida y de todo. No se pierdan este episodio. Acompáñenos. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tenemos 14 años funcionando como la ingrata. Como la ingrata. A ver Enrique, eres el encargado. Dices, tienes 14 años. ¿Cómo inicia la ingrata? ¿Cómo da inicio? ¿Cómo se les ocurre? Obviamente, mira, amigas y amigos, tienen que venir. Ahorita van a pasar unas tomas para que vean la vista que tenemos. Porque tú me dices que estamos exactamente, ¿cómo se llama esta...? Circuito Arqueológico y Calzada de los Muertos. La Calzada de los Muertos. Pero la Calzada de los Muertos te lleva hasta la pirámide de la Luna. Así es, ¿verdad? Así es. A ver, entonces, ¿cómo inician? ¿Cómo se inicia la ingrata? En realidad, el negocio comenzó con un puestecito de quesadillas. ¿En serio? En serio. Así de plano. Así, un puestecito de quesadillas. Lógicamente, después, por la necesidad de darle un mejor servicio al cliente, ya se estableció algún... Se crearon algunos cuartitos para poderles dar un servicio ya con mesitas más en forma. Ok. Poco a poco fue creciendo. Posteriormente, ya hubo remodelaciones. Ya tenemos una sección más amplia con un servicio... Tratamos que sea de la mejor calidad para que el cliente se vaya con la gran satisfacción de haber tenido una buena experiencia y que vengan con las ganas de poder regresar. Fíjate, Enrique, me sorprende que me digas... Empezó con un puestecito de quesadillas. Hoy son dos. Así es. No se vayan a confundir, amigas y amigos, cuando vengan. Está la cabaña, que es una cabañita muy bonita, la verdad. Y luego, se integra esta parte donde estamos entrevistándote. La necesidad de tener una sección abierta. Ok. Más que nada, eso fue lo que ocasionó que esto se realizara. Esta parte se llevara a cabo. Esta parte de arriba. Al principio, empezamos con 10 mesitas. Afortunadamente, y gracias a la preferencia de la gente, esto fue creciendo. Ok. Y ya también, lógicamente, ya se elaboró una cantina más en forma para poderles dar un mejor servicio. Un mejor servicio. Y como te digo, al final también se ha buscado que los compañeros que vienen a trabajar con nosotros se integren a un ambiente agradable para que así también, al ellos estar a gusto en su área de trabajo, lógicamente van a dar un mejor servicio al cliente. Entonces, fíjate, yo te pregunto, ¿tú eres oriundo de aquí? Mi abuelo. Tu abuelo. Mi abuelo. Tu abuelo creció aquí. Así es. Wow. O sea, de verdad, yo no le hablo a los mexicanos. Si no conocen las pirámides de Oteotihuacán, no conocen México. Se van a otros lados, quieren conocer y tenemos una maravilla del mundo aquí. Y lo tienes aquí a la vista. Así es. A ver. Entonces, emice hace 14 años. Así es. Con un puesto de quesadillas. Oye, eres un gran negocio. Tú le acuerdas de decir, gracias a los comensales, gracias a que te visitan, se da a conocer. Y eso está padre. Eso habla de que tiene un servicio genial. ¿Estás de acuerdo? Ahora, nosotros llegamos y vimos que tienes otros servicios, aparte de lo que es el restaurante, aparte de lo que es la comida y la cerveza. ¿Qué nos están ofreciendo al venir? Tenemos renta de cuatrimotos. Tenemos dos tipos de renta. Una es un tour de una hora. Son tours culturales, básicamente. Ok, perfecto. El tour de una hora, por cuestiones de tiempo, básicamente es darle la vuelta alrededor de la zona arqueológica y visitar algún mirador. Ok. En el caso de los tours de tres horas, ahí sí ya se les lleva a conocer cuevas ancestrales, miradores, talleres de cacao, de choconoscle, talleres de occidiana. Es un recorrido un poquito más extenso, precisamente por ser tres horas, también para que la gente conozca no nada más lo que es Teotihuacán como zona arqueológica. Ok. Sino de qué depende Teotihuacán y los teotihuacanos para subsistir, que es gracias a la visita de los turistas y por medio de sus actividades y lo que ellos saben realizar. Ok. El cliente puede llevarse un recuerdo. Una artesanía, todo lo que llevan. Así es. Oye, qué padre, la verdad. Oye, tres horas son tres horas, pero es en cuatrimotos, no se lo van a llevar caminando, que eso es lo mejor, ¿no? Así es. Y van a vivir la experiencia, tienen que vivir esa experiencia. Entonces, tienen cuatrimotos, tres horas y una hora. Así es. ¿Qué días abren? Abrimos viernes, sábado, domingo y lunes. Viernes, sábado, domingo y lunes, ¿horarios? De siete de la mañana, como tentativamente, como cierre, tenemos las seis de la tarde. Ok. Pero, dependiendo también la necesidad de los clientes. Ok, perfecto. Podemos extendernos incluso tres, cuatro horas. Hasta que se vayan. Hasta que se acabe el día. Órale, ya, ya, ya dijiste, ¿eh, Conce? Sí. Ahí están, lo apuntan, ¿eh, Enrique? Digo que hasta que se fueran. Así es. Ok, ¿tienes motos? ¿Qué otra actividad vamos a encontrar? También tenemos elevaciones en globo aerostático. En las elevaciones se da una exhibición de aves y reptiles. Ok. Se les explica el manejo de las aves y de los reptiles. Muy bien. Tenemos danzas prehispánicas. Tenemos exhibición de caballos bailadores. Así es. Tenemos exhibición también de auto clásico. Ah, también. Sí. Fíjense. Híjole, van a encontrar una gran variedad. Tienen que venir, de verdad, a vivir la experiencia. ¿Estás de acuerdo, Enrique? Así es. Globos aerostáticos, una elevación que te elevan para que veas las pirámides, que la verdad, ya lo van a ver ahorita ustedes en las imágenes. Vale la pena la experiencia subirse. Vale la pena conocer de las aves. Sí, nos dieron una explicación muy padre. Nuestro baile es prehispánicos, digo, hay que conocerlos. ¿Estás de acuerdo? Así es. Nos bailan, nos explicaban, nos hacen hacer una, como una oración hacia el sol, a la luna, para los cuatro puntos cardenales, ¿no? Por lo que entendí, por lo que vi. Y está padre. Y las sanaciones. Y las sanaciones. Sí, nos hicieron una sanación ya bajando del globo. Yo creo que nos vieron muy pálidos. Entonces hay que sanarlos, si se pusieron muy pálidos, porque es una experiencia única. Así es. Fíjate, la ingrata no solo la experiencia es al comer y al beber. Y digo, disfrutar de toda esta belleza que hay aquí alrededor. Si no, tenemos experiencias extremas, ¿le podríamos llamar? Pues sí, porque, digo, yo creo que la gran mayoría nunca hemos volado en un avión. Ah, algunos sí, ¿no? Entonces, pudiera ser algo, algo similar, lógicamente no se compara. No, nada. Pero, pero sí es una experiencia que por lo menos, este, es un bonito recuerdo para platicarlo con los hijos, los nietos más adelante. Ya está, tienen que venir de verdad a la experiencia. ¿Vale la pena la elevación en globo? Es una experiencia única. No lo van a encontrar en ningún lado, de verdad, no hay lugar, mejor lugar para vivir. La experiencia en moto, con un tour de tres o una hora, subirse en el globo, vivir nuestros ancestros en sus bailes prehispánicos. Y ese show que nos hizo en el caballo, que cómo lo controlan, de verdad, vale la pena y la sabes. Así es. Y tienes una gran variedad. Y aparte de eso, Enrique, ¿qué vamos a encontrar ya sentados en nuestra mesa en la ingrata? ¿Qué nos vamos a encontrar? Van a encontrar un extenso menú con alimentos de calidad y con un servicio, yo considero que muy, muy respetable. Entonces, no creo que vayan a irse insatisfechos de lo que les ofrecemos. Ya lo dijo Enrique. Y te voy a hacer una pregunta obligada y te lo voy a hacer a ti, porque ahorita vamos a pasar los alimentos y vamos a platicar un poco con tu chef, pero te voy a hacer a ti la pregunta obligada. Nuestro programa se llama 10% de propina. ¿Qué piensas del 10% de propina? Pues mira, en cuestión mesero sería lo ideal, el 10%. Ok. Pero lógicamente también no lo tenemos que ganar. Ok. Entonces, precisamente por eso. La propina se gana. Así es. Ok. Y todo depende tanto de la atención que tiene cocina para sacar los alimentos, porque los alimentos se elaboran en el momento. Ok. No tenemos ya un plato o una cacerola con todos los alimentos elaborados. Ya elaborado y ya. No, se va preparando en el momento. Perfecto. Entonces, a lo mejor eso podría causar un poquito de demora. Ah, claro. Pero al final, cuando tú degustas los alimentos, verás que son frescos. Ok. Con una buena calidad y un gran sabor. Entonces, yo creo que vale la pena los 5 o 10 minutitos que esperas. Estoy de acuerdo contigo. 10% de propina es nuestro nombre y decimos, nuestro eslogan es, no siempre es suficiente. Sabemos que la propina no es obligatoria, Andy. Así es. Y ustedes lo saben y nosotros comensales también lo sabemos. Pero siempre salimos con esa idea de dejar por lo menos el 10. Creo que es lo justo. Y tú acabas de decir algo muy cierto y te apoyo en eso. Hay que considerar cuatro elementos para la propina. No solo es el servicio. El servicio es excelente. Desde que llegamos, Enrique, nos han atendido de lujo. El mesero está al pendiente de nosotros. ¿Qué se les ofrece? Muy al pendiente. El servicio es muy bueno. Pero hay que considerar cuatro elementos. Que es, uno, el lugar. Por favor, eso no lo van a encontrar en ningún lado. El lugar tiene un valor. ¿Estás de acuerdo? Así es. Hay que disfrutarlo donde vienes, cómo la vas a pasar. Los alimentos, que lo acabas de decir, son el momento, son de... Se hacen en ese momento para que ustedes disfruten alimentos de calidad. Las bebidas están excelentes. Tienen que venir aquí echarse unas chelas que están de primer nivel. Y tienen unas bebidas, un azulito, que bueno, luego les contaré. Los pulques, los pulques en especial. Pulques también, de verdad. No vayan tan lejos. Está muy pegado Hidalgo, que es muy famoso por los pulques. Pero aquí en Teotihuacán están buenos pulques. Muy buenos pulques. Las bebidas y el servicio. Cuatro elementos. ¿Estás de acuerdo? Entonces, que con eso ustedes deben de sacar el valor de la propina. Miren, lo dijo Enrique. Ok, 10 está bien. Lo consideramos. Pero de verdad, si valoraran las cuatro cosas, querían un poco más, ¿no? Sí, sí, sí. ¿En cuánto se divide el mesero la propina? ¿En cuánto lo divide? Bueno, en realidad, en este lugar, al mesero se le da una referencia básica de 500 pesos para poder pagar una propina de su cuenta. Ok. Porque se le pide, en realidad es una propina. Son 15 pesos cuando rebasas tu límite de 500 pesos. Ok. Si no rebasas los 500 pesos, el mesero no está obligado a dar una propina porque también a veces las cuentas pequeñas... Ok, no dejan esa cantidad. Oye, qué padre, qué padre. Primera vez que lo escucho, ¿eh? Wow, los aplaudo, ¿eh? Yo los felicito. Qué padre que ustedes hayan puesto un tope. Por lo menos el mesero sabe que de 500... Si saca menos de 500, usted está libre de dividirlo, de dividirlo. Ya pasando, ya empieza a hacer la división. Y además el mesero, su propina es su propina. O sea, no tiene que compartirla con nadie. Órale, qué padre. Porque precisamente... Es su trabajo. Hemos otorgado algunos cursos de calidad y servicio. Ah, qué padre. Precisamente por esto. Porque yo creo que cada quien se gana lo que hace. Lo que hace. Perfecto. Si el mesero sabe atender a su comensal, por supuesto que se va a llevar una muy buena propuesta. Claro. Estoy de acuerdo. Pero si no tiene las ganas de atender al cliente, pues no se lo va a llevar nada. Está bien, está bien. Entonces, esa es la idea. También para que el mesero esté a gusto y sepa precisamente qué es lo que necesita hacer para poder tener ingresos. Súper, Enrique. La verdad, los felicito. De Ingrata me está sorprendiendo. Desde que llegué estoy sorprendido. Llegamos muy temprano, por cierto, para poder hacer la elevación. Y yo te agradezco mucho, Enrique. Vamos a pasar a la comida. ¿Algo más que quieras agregar? Pues que nos guste. Que nos visiten. Verán que van a llevar una muy grata impresión. Y al final, esperemos que con esto no sea la primera ni la última vez que nos visiten. No, así va a ser. Y hace algo más constante y que ya lo tomen como una rutina de fin de semana. Y vengan, de verdad, a llenarse de energía aquí a las pirámides. La verdad, no hay como la mejor energía en un buen lugar, que es el de Ingrata. Y continuamos. No se vayan. Vamos a ver a nuestro chef y a ver qué nos ofrecen. Tienen sorpresitas por ahí. No nos vamos. Continuamos. Gracias, Enrique. Gracias. Bueno, amigas y amigos, como les dije hace rato, ya estamos en el corazón de aquí de Ingrata, en donde está la comida. Así es, ¿verdad, Enrique? Así es, Ricardo. A ver, cuéntanos. Quiero presentarte a Alejandro. Ok. Es nuestro chef estrella. Ok. Es la persona encargada de esto que vas a degustar. Espero que te lleves una gran impresión para que la gente se atreva a visitarnos. Ok. Alejandro, ¿te puedo decir, Alex? Adelante, adelante. Y si no, ya te aguanto. Ya van varias veces que te digo, Alex. Está bien. A ver, me pusieron una mesa espectacular, Alex. Muchas gracias. Y la verdad, a mí me recomendaron venir a comerme un sope de chapulín, que por ahí anda. Pero antes de empezar y degustar todo lo que me pusieron, me gustaría platicar un poco más contigo. A ver. Adelante, Alejandro. ¿Cuánto tiempo llevas de chef? Pues yo llevo de carrera 20 años. ¿20 años? Ok. Y pues ahí vamos, ahí vamos. ¿Y cómo iniciaste con chef? Pues yo inicié hace muchos años aquí en lo que es en la zona, arqueológica de Tete Boacán, en un restaurante. Ok. Para el cual, pues yo inicié mi carrera así como que lavando los trastes, de hecho. Ok. Y tu mamá te dijo, prepárate tú, desayunar. Pues con decirte que no, ni para calentarme el agua. No. Se me quemaba el agua. ¿En serio? A mí realmente nunca me gustó. Así que en la escuela, en la secundaria, pues ves que están los, las, este, ¿cómo se llaman? ¿En qué taller te vas a meter? Me quieren meter a mí en turismo. Ok. Pues yo la verdad, de plano no. ¿Te metiste a cocina? Me querían meter, pero de plano dije no. Tampoco. Nada, nada. Órale, qué bien. A veces las necesidades te llevan a ciertas cosas y que agradezco mucho, ¿no? Ese paso. ¿Te apasionó la comida? Exactamente. Mira, fíjate que creo que es lo más importante de un chef. No es que lo estudies o no. Y creo que es pasión a la comida. Así es. Ponerle el amor, ¿no? El sazón es muy importante. Claro. Digo, y lo decíamos, el que estudia, pueden, el pueden dar, el que tienes que ponerle 100 gramos, 50 gramos, 10 gramos de esto, esta hojita, esto, lo otro. Y te puede salir un platillo con un sabor ya establecido, ¿sí? Que te va a dar un sabor ya marcado. Así es. Pero el sazón es sazón. Y digo, no me va a dejarme enterar aquí, Enrique, los abuelitas, las mamás, ¿qué tal cocinan? Wow. Chulada, ¿eh? ¿Verdad? En verdad. Y no los podemos igualar. Hay platillos que hace mamá que yo no los puedo igualar. Así es. La verdad. Entonces, cada quien tiene su sazón. Pero ese sazón no cualquiera, al cocinar, lo expresa, solo amando la comida. Así es. ¿Cocinas? Sí. ¿Sí? ¿Quién cocina mejor? Poco, pero sí. ¿Tú, tu esposa? En el sabor, yo. Órale, señora. ¿Quién cocina mejor? Pues yo creo que aquí yo, ¿no? ¿De plano? De plano, ¿no? Señora. A mi esposa le queda muy rico, pero... Ah, señora, ya lo escuchó, ya está grabado, ya les dije que aquí lo tengo. Yo le paso el video para que no se eche para atrás. ¿Él dijo que es de plano? Sí. Sé tener, tiene sazón mi esposa, pero dejáramos, si me prepara, no sé, algo sencillo. Y uno chilaquiles me dice, cómetelos, pero solo no sé que haces que te lo vas a probar sabrosos. Me vuelves a hacer otros, ya no le quedan. ¿Ya no? No. Pero con esa vez no es suficiente. Bueno, pero tu esposa, tú te la ganaste por el estómago, entonces. Así es. Está bien. Eso es muy bueno. Entonces, ¿ya tienes 20 años como chef? Pues realmente como chef llevaré 13 años. 13 años. 13 entre 13 y 14 años. Estuviste de pinche otros 7. Prácticamente. Ayudante. Sí, exactamente. Del pinche, del pinche, del pinche. ¿A poco? Así es. Estás así como el gato del gato del patrón. Exactamente. Sí. Está bien. Y así fue evolucionando poco a poco. Entonces vamos en un corrido. Ahora del pinche, del pinche, del pinche. ¿Del qué? Exactamente, ¿no? Está bien. Sí. Oye, a ver. ¿Qué vamos a encontrar en la ingrata en alimentos? ¿Qué nos ofrece la ingrata? O sea, ¿qué vamos a encontrar? Parte, digo, de lo que nos pusiste en la mesa y lo vamos a degustar ahorita. ¿Qué vamos a encontrar? Pues aquí vamos a encontrar un ambiente familiar, muy bonito. Ok. Exactamente. Realmente es algo acogedor. Vayamos a los alimentos. Tenemos cocina tradicional. La venimos arrastrando desde tiempo atrás. Ok. Para que no se pierda, ¿no? Todo esto. Claro. Tenemos dos gustos, ¿no? El fat pull, que es la comida rápida. Ok. Estamos hablando de lo tradicional, de las salitas, taquitos, papas fritas. Ok. La comida, el snack. El snack, exactamente. Ok. Y ya regularmente, lo que más nos llama aquí a nosotros es la comida tradicional, ¿no? Ok. Que son los molcajetes. Que es lo que nos presentas. Exactamente. Sopecito de chapulín. Ok. Ese es el que vengo. Es el básico de aquí de la zona, prácticamente. Claro. Lo que han creado los aztecas, ¿no? Ese alimento. Claro. El cual estaba perdido y tratamos de recuperarlo, ¿no? Y aquí en la ingrata tratamos de hacer eso. Eso es lo importante, ¿no? De venir aquí a la ingrata y encontrarnos esos tatillos. Así es. Tradicionales que no se encuentran en ningún lado. Ajá. La verdad, hay cosas muy mexicanas que no... Vas a un lugar mexicano. Yo te voy a decir, estamos en Yotihuacán, estamos muy lejos ya de la ciudad. Vas a la ciudad y te ofrecen comida mexicana y no salen más que de quesadillas, sopes normales, no, sin chapulines y nada. Exacto. Aquí se encuentras ese manjar que ojalá y todos tuviéramos la oportunidad de comerlo, ¿no? Sí, claro. No todos se atreven, ¿estás de acuerdo? Así es. Pero es que no se atreven y no se atreven porque no saben a qué va a salir, pero sabe delicioso, ¿no? Vamos a empezar, si ustedes me lo permiten. ¿Con qué voy a empezar? Mira, aquí empezamos con unos taquitos al pastor. Digo, perdón, a suadero. Estoy con... No sé por qué. Sí, no, 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 tres antojos de tacos al pastor. Por ahí alguien, ¿no? Pero los taquitos no son los tradicionalistas. Ok. Sí, tenemos un toque especial. Son tacos de... De suadero. De suadero. Corrigiéndole bien. A ver. Con una salsita de cascabel. Y el suadero, o sea, la verdad, no se ve como suadero. O sea, a simple vista, no parece suadero. Ajá. O sea, ¿por qué? A ver, cuéntame. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un proceso... A ver, sí, porque no se ve normal. A su cocción, ¿no? Más que nada. Muchas de las veces el proceso hay que mejorarlo. Como en este caso nosotros lo que hacemos, lo tenemos una cocción de tres horas para que quede esa rigidez, para que no pierda su textura como tal, porque muchas veces se fríe, ¿no? Entonces te queda duro, sin sabor, te salga mucha grasa, entonces realmente no hacemos eso, ¿no? Ok. Entonces el juguito de la carne, cuando ya está en su cocción adecuada. Ok. Cuando se preparan los taquitos, en su plancha y todo, nos ponemos un poquito de su caldo, su propio caldo, para que se suavicice un poquito más. Está muy suavecita, muy suavecita, por lo general el saudero es un poco más duro. Sí. Está muy bueno. La verdad, amigas, amigos, vengan a probar los tacos de saudero aquí. La verdad, híjole, estaba diciendo que abren temprano a las nueve, cierran a las seis. Pues de eso, en teoría, ese sería nuestro horario. De alimentos. De hecho, nosotros entramos a las siete de la mañana. Ok. En lo que se prepara el servicio, a las ocho ya estamos dando el servicio como tal. Ok. En teoría tenemos un horario de cierre de las seis de la tarde. Así es. Pero, también de acuerdo a las necesidades del cliente, podemos quedarnos un poco más. Ya está, vengan a echarse unos tacos de saudero, están deliciosos. La salsa está buenísima, de verdad. Felicito a la ingrata. ¿No? Está buenísimo. Ya ni quiero pasar a lo demás, ya se me olvidó hasta el tope. Vamos a seguir, a ver, acá, ¿qué nos pusiste? Aquí tenemos unas alitas, como estábamos comentando, no lo tradicionalista. Lo snack, ¿no? Lo snack, exactamente. Ok. A ver, ¿qué tipo de alita vamos a comer aquí? Aquí tenemos unas alitas, las cuales están bañadas en una salsa barbecue. Oh. Y estamos pololeados con un poquito de ajonjolí. Ok. Y un poco tostado. Igual, su cocción es muy diferente. Aquí no usamos hornos prácticamente para sus cocciones. Aunque, por lo común, no. Es lo que se hace, se blanquea. Nosotros las blanqueamos de otra manera. Ajá, secretos, ¿no? Secretos. Puros secretos. De la familia, dijéramos, por ahí. O sea, la ingrata secretuda, ¿o qué? Pues, prácticamente, ¿no? Por algo le dicen la ingrata, ¿no? Ok. Sí, pues, la ingrata no nos da la receta, sí es medio ingrata. Así es. Ahí están muy buenas, ¿eh? Sí. Muy suavecitas. Muy suavecitas. Muy diferente, ¿eh? Muy diferente a las que, por regular, se acostumbran a comer. Y lo que nos platicaba, Enrique, el tema es que el tatillo es de hoy, o sea. Sí. A mí no llegaron, digo, ah, quieren alitas, al horno a microondas y sale, ¿verdad? O sea, es, amigas, amigos, tengan paciencia cuando pidan un platillo. Sí. Aquí en Ingrata. Porque la elaboración tiene un proceso. Así es. No es de, métanlo al horno y saquen el plato ya. No. Enrique nos lo decía muy claro hace rato y tú no los confirmas. Sí, claro. Tienen un procedimiento, son platillos del día para que lo degustemos en su plenitud. Exactamente. Nada de que ya, ok, ¿sabes qué? Quedó el plato de ayer, pásame dos salitas. No. No, no. Aquí tratamos de mejorar, bueno, de hecho, de hacer las cosas correctamente, de dar un producto de calidad, ¿sí? Digo, yo creo que por eso nos recomiendan. Sí, claro. Realmente sí damos producto de calidad, por eso llegamos temprano. Ok, para preparar. Para poder desaprecer lo más fresco posible, como todo, ¿no? No dejo de chuparme los dedos. Están buenísimas, ¿eh? Uy, hijo. Y tienes varios sabores de estas, Danilo. Tenemos 16 salsas a escoger. Tenemos salsas de habanero, tenemos... No, no. Tenemos parmesanos, tenemos de tamarindo, de mango. O sea, aquí no puedo venirme todo un año y no acabo de probar nada. O sea, imagínate esto, luego los tacos, luego... Nunca voy a acabar. También los taquitos nada más tenemos de suadero, tenemos de pastor, tenemos de longanizas. Campechanos, de todo. Órale. Ya escucharon, amigas y amigos. Sí, yo sé que me pusieron una mesa, de verdad, para rey. Un rey azteca, porque estamos aquí en frente de las piramides. Porque sí tiene platillos muy mexicanos. Y vamos a pasar a este molcajete que, de verdad... A ver, vamos a darle gusto al gusto. Y me preparo una salsa. Molcajete con molcajete. Así es. Y me dices que este molcajete trae... A ver, cuéntame, ¿qué me voy a encontrar dentro del molcajete? Aquí en este molcajete vas a encontrar lo que es las carnes tradicionales, como todo. A ver. Tenemos chorizo. Chorizo. Tenemos cecina. Ajá. Tenemos puerco, que es el bistec. Ajá, bistec de puerco. Así es. Y la pechuga de pollo, acompañado con sus cebollitas. Es un nopalito. Pechuga de pollo. Hay pollo. Así es. Poyito. Fresco. Chicharrón, nopales, cebollas. Más picante. Sabe que buenos mexicanos somos tradicionales. Que nos veamos como buenos mexicanos. Más picante, más picante. Aguacate. Pero ese picocito es sabroso, ¿no? Ese dices que es sabroso. Vamos a ver. Y si no, híjole. Vamos para atrás. ¿No? ¿Voy a llorar? Yo creo que sí. Con la amenaza, pues vamos a entrarle a ver si es cierto. Y son amantes del picante. Ya saben dónde tienen que venir aquí con Alex. Enrique dice que Enrique le dio la receta. Que su mujer se la hacía todas las mañanas. ¿Sí? Cuando andabas crudo, decían, ay, va a ir para. Enrique, bien picocita. ¿Verdad? También tiene su quesito asado. Sí, le puse de todo. Tradicionalito, ¿eh? Wow. Muy buena. Muy picosa. De hecho, la salsa igual va asadita. Chilita, banderito. Está deliciosa. Ahí van a ver los videos. Está bien hecha. Estabas enojado en la mañana, yo creo. Estabas dicho, ay, te van a venir a grabar. Ay, por qué a mí. Seguro que Don Enrique me vino a impresionar. Sí. Ah, te vieron a presionar. Por eso quedó tan picosa. Ah, eso quiero, pues, órale. Ay, no es cierto, ¿verdad? Dice que cuando sale muy picosa que te hicieron enojar, ¿no? Supuestamente. Pero yo creo que sí. Tú todos nos quedan enojados, compadre. Porque esta sí pica, de verdad. De verdad. No, está muy buena. La verdad es que vale la pena. Uno cajete. ¿Para cuántas personas? Aquí tenemos uno cajete para dos personas. Sí. Y servidito. Dos personas bien targonas. Porque está bien, bien surtido. La verdad es que... No, no es catima, ¿no? O sea, tiene de todo y bien servido. La verdad es que vale la pena. Tiene chicharrón. Está buenísimo, ¿no? Y el chicharrón es el día, ¿eh? Perdón, ¿eh? Se ve, se ve. Realmente, en la mañana se compra temprano y... Sabe. O sea, cuando uno muerde el chicharrón que ya tiene rato, ya no sabe igual. De hecho, cuando tú pones el chicharrón aquí, se debe de humedecer o debe pasar algo. Está crujiente. Aún así, está bueno. Digo, la verdad es que es difícil. Entonces, es un chicharrón del día, me queda claro. Y, perdón, ¿no? Al final del día, nosotros, por lo regular, no es que la gente se debe servir con la salsa adentro. Ajá. Pero hay mucha gente que no come picante y a veces es molesto. Ah, se me mojo, ¿eh? O sea. Oye, qué bien. Por eso tratamos de acompañarlo aparte y ahora sí que a su sabor, ¿no? Es verdad, aquí no trae la salsa adentro. Lo acabas de decir tal cual. Se te pone, no comes picante. Les tienes que estar separando a alguien porque el niño se le antojó. Ni hijo, cuidado con el picante. Exactamente. Oye, fue buena idea, ¿eh? Sí. Por lo general, todo le ponen la salsa adentro. Exactamente. Está bien que lo hagan así. Lo puso, pensamos también en los pequeños. Y en el que no come picante, ¿no? Exactamente. Tú no sabías que yo no comía picante y me acabas de casar. No, no es cierto. No, en este momento. No se lo puse aparte. No, sí. Por si, sí. No, por si al conductor le da miedo. No, está bien. Está muy buena, la verdad. Es bueno a atreverse, ¿no? Es bueno. No, está muy buena. La verdad, vale la pena. A ver, voy a cerrar. Híjole. Me está echando ojito los chapulines desde allá. Vamos a probar esos famosos chapulines. 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 Amigas y amigos, yo la verdad, yo los invito a que no le tengan miedo a los chapulines. Son más molestos vivos que muertos. Sí, porque se roden la comida. Y así saben, deliciosos. Y con un buen pulque natural. Así es. De aquí ya lo preparan mejor que en Hidalgo. Ya no vayan tan lejos. Está en camino, pero está antes todavía. Muy bueno, ¿eh? Y tenemos curados también, ¿eh? Ah, ¿de qué tienen curados? Ahora sí que va variando, ¿no? Aquí el Patígues es el especialista. ¿Ah, sí? Normalmente se procura hacer con fruta del día. Bueno, de la temporada más bien. ¿Cuál tienes ahorita, por ejemplo? Ahorita tenemos, el que más nos piden es frutos rojos. Ok. Avena, que es el tradicional. El tradicional, ajá. Dependiendo la temporada, podemos tener mango. Ok. Podemos tener durazno, melón. Qué bien. De hecho, hemos hecho también de Nescafé. ¿De tuna? Fíjate que no. ¿No se han atrevido todavía? No, no, no lo hemos hecho. Además, también, a veces, el pulque es, este, es un poco celoso. Ok. Hay veces que la fruta, hoy la aceptó muy bien. Y mañana no. Y mañana no. Órale. No sabía eso, ¿eh? Sí, entonces, además, te soy sincero, un 80% es fruta. Ok. Usamos poco colorante, poco azúcar. Perfecto. Tratamos de que sea lo más natural posible. Ok. Y que sea del día. Perfecto. Lo que hoy no se vendió, mañana ya no se vende. Ok. Está delicioso. Y vamos con los chapulines. Vamos a probar tu famoso sope. A ver qué tal, Ingrata. Si saltamos o no saltamos. Sí salto. ¿Verdad? De gusto. Tiene un sabor muy rico, ¿eh? Sí, porque igual, volvemos a lo mismo, ¿no? Cocinas viejas, tradicionalistas. Y sazonas. Y sazonar diferente a lo común. Sazonas desde antes. Un poquito antes. Ah, ¿sí? Un poquito después. Órale, qué bien, ¿no? Para que mantenga su frescura. Para que tenga otro sabor, ¿no? Está delicioso. Así solo, me los he hecho así como cacahuates. ¿No? Ay, lo crujiente del chapulín, no saben. Qué delísimo. ¿Quién me lo recomendó? No se equivocó. Así es. Es difícil encontrar buenos chapulines. Que los ven en el mercado, nada que ver, ¿no? Ya, se ordenan así como cacahuates. Sí, claro. No, pero es una cosa muy diferente, ¿no? Y aparte de... Me quedo con esto. Bueno, me quedo con todo. Todo está muy bueno. Pero quien me lo recomendó, vengan por los chapulines. Vengan a probarlos aquí. De verdad, la ingrata tiene sabores únicos. Tiene experiencia única. Tiene elevación, tiene motos, tiene espectáculo. Pero la comida está de primera, su pulque, el lugar. Amigas y amigos, ¿a poco no, Enrique? Así es. ¿A qué hay que venir? A comer. A comer y a disfrutar. Ya viví la experiencia. Exactamente, más que nada es eso, ¿no? Abren los viernes, sábado y domingo, los... Los lunes. Y los lunes. ¿Y lunes? ¡Guau! No tienen pretexto. Vénganse, están 15 minutos de la ciudad, 20 minutos. Conozcan las pirámides. Si no las conocen, qué vergüenza. O sea, pero si no, si vienen las pirámides, si no conocen, ni gratan, nada de vergüenza, me van a dar por qué. Entonces no vivieron la experiencia. Así es. No solo venían las pirámides. ¿Están de acuerdo? Así es. Hay que venirse a echar un buen sope de chapulín, lo que comían nuestros ancestros. Y luego tienen por temporada otros platillos exóticos. Si vienen una temporada, que no hay chapulín, a lo mejor no encuentran escamoles. Es escamoles. Y si no encuentran gusanos, pruébenlos. ¿No es así? Así es. Una salchita de chinicuiles, muy sabrosa. Ahí está. ¿Qué las podemos hacer? Vengan a probar. Vengan a degustar. ¿Algo más que quieran agregar? Pues mire, realmente, río, a la invitación, ¿no? Que vengan, exploren. No sé, pierdan el miedo de las cosas. Ok. Y salir de disfrutar, ¿no? Más que nada. No es eso. Vivir la experiencia. Para que podamos vivir la experiencia, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Y a ventas, no a todo, ¿no? A final del día. Somos mexicanos y en lo particular, yo no me aviento mucho en comer un chapulín, ¿no? Pero aquí te los doy. Pero se los damos. Y están buenos, ¿eh? La verdad, están deliciosos. Enrique. Pues, como dice Alejandro, extendemos la invitación. Si ustedes ya vinieron a Teotihuacán y estuvieron en otro lugar, van a tener el privilegio de poder comparar. Bien. Y al comparar, ya ustedes decidirían cuál fue la mejor opción. Claro. Y esperemos ser parte de esa opción. Y aquí los esperamos de viernes a lunes. Tenemos las puertas abiertas de 8 de la mañana a aproximadamente 6 de la tarde o más. Ya está. Entonces, les extendemos esa invitación. Esperemos contar con su visita. Muchas gracias. Enrique, Alex, de verdad, como ya lo dijeron todo, vengan, vengan a disfrutarlo aquí. La verdad, vengan a las puertas abiertas. Sí, está padrísimo. Es una experiencia única. Es un lugar turístico. Es nuestros ancestros. Pero vengan a la Ingrata. Comparen. De verdad, se van a sorprender. Es un excelente lugar. De los mejores, yo diría el mejor. Solo que ustedes si ya van a comparar, vengan, conózcanla y vayan con otros. Y van a regresar. Y si ya fueron otros, vengan aquí y de aquí no se van a ir. Te los prometo. ¿Están de acuerdo? Les agradezco mucho, Alex. De verdad, un placer disfrutar de tus alimentos. Enrique, te lo agradezco. Un excelente lugar. Una gran experiencia. Me voy encantado del lugar. Te lo agradezco. No se vayan. Continuamos. Bueno, amigas y amigos, como vieron, estuvimos aquí en Ingrata, en Teotihuacan. Y la verdad, nos lo pasamos genial. Es un lugar extremo, con un excelente alimento. No dejen de ver nuestro canal, 10% de propina en YouTube. Cada semana, un nuevo lugar, un nuevo alimento. Hasta luego. Hasta luego.